All-in-One Floor es una compañía familiar ubicada en Linder, Texas. Estamos especializados en soluciones integrales para pisos. Instalamos pisos de vinilo, baldosas, laminados, madera dura y alfombras. Vamos hasta donde estás e instalamos tus pisos con una selección de materiales y procedimientos garantizados y certificados para garantizar su durabilidad y su aspecto. Los pisos de madera agregan estilo y calidez a su hogar, desde el bambú moderno hasta roble oscuro. La madera natural puede requerir de una inversión cuantiosa, además de un costoso mantenimiento frecuente. El mismo acabado, el mismo aspecto, lo puede obtener con vinilo, baldosas y laminados económicos, manteniendo la apariencia y la durabilidad de un piso de madera dura natural. Llámanos hoy y obtén una cotización gratuita y conoce nuestro catálogo de productos. All in One Floor. Las mejores soluciones de pisos en Texas.